Bienvenidos al canal de noticias de Boca Juniors. Si eres un verdadero hincha del equipo Boca Juniors, este es el lugar adecuado para estar al día con todas las noticias e información sobre el club más popular de Argentina. No pierdas tiempo y suscríbete a nuestro canal ahora mismo para no perderte ninguna noticia de tu equipo favorito. Apoyemos juntos a Boca Juniors. Almirón patea el tablero. La sorprendente determinación que tuvo el técnico de Boca con Martín Pallero. Jorge Almirón sorprendió a Boca en un entrenamiento por una fuerte decisión que tomó con Martín Pallero. Con Jorge Almirón debutando, Boca cayó 1-0 ante San Lorenzo y sumó su segunda derrota consecutiva en la Liga Profesional. Ahora, el entrenador volvió a los entrenamientos con su equipo y sorprendió con determinación a Martín Pallero. Almirón no le dio minutos al exjugador de Banfield en la derrota ante San Lorenzo, que viene bajo de rendimiento y no consigue un sitio en el once inicial. Sin embargo, el parón táctico del nuevo técnico de Boca llenó de esperanza a Pallero para el sábado ante Estudiantes, pues lo incluyó en un ensayo con un equipo alternativo, dentro de un 4-3-3. Allí, Jorge Almirón fue una gran sorpresa en el once de Boca, considerando que puso a Martín Pallero como delantero. Algo muy destacable teniendo en cuenta que probó un recluso extremo y un perfil alterado. Será titular y jugará en ese sector el sábado. Sorprendente ensayo de Jorge Almirón en Boca, con inclusión de Martín Pallero. Quien estuvo en el once titular de Boca o jugó la mayor parte del partido ayer, hoy hizo tareas de regenerador y Jorge Almirón ensayó con un once inesperado, en el que volvió a su estilo más habitual e incluyó a Martín Pallero. Además, hubo sorpresas con la juventud. Hoy, el equipo alternativo que probó fue con, Javier García, Marcelo Wiggant, Lautaro Di Lolo, Valentín Fasendini, Barco de San Valentín, Cristian Medina, Equi Fernández, Juan Ramírez, Oscar Romero, Miguel Merentiel y Pallero.